Barrio Boys, Drick Arena in the house Solo estoy desde que tu te fuiste Dicen que soy por ti un muchacho triste Te quise, te quise, te quise por mi situación Quedé abandonado por mi posición Dinero, placeres yo no te pude dar No puedo, no puedo, no puedo, no, no puedo olvidarte I still hear your last words on my mind I'm sorry baby, you don't have money Se me fue mi vida en un triste atardecer Caldo mi cariño en un barco de papel Me dejó borracho y solo en una noche sin luna Y llorando como un niño sin esperanza ninguna Porque se fue, me dejó llorando el corazón Cantaré bajito mi canción Para hablarme de mi amor De Barrio Boys, Drick Arena in the house Hey, 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 hey Porque se fue, me dejó llorando el corazón Cantaré bajito mi canción Para hablarle de mi amor Para hablarle de un amor que ya Pagará perdido y sin ilusión Por la ruta que dejó tu adiós En los mares de dolor En los mares de dolor Se me fue mi vida, olvidando mis palabras Porque se me fue, sabiendo que yo la amaba Se me fue mi vida, olvidando mis palabras Porque se me fue, sabiendo que yo la amaba Ataca de Barrio Boys Y recarará Hey, 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 hey Se me fue mi vida, olvidando mis palabras Porque se me fue, sabiendo que yo la amaba Si yo la quería, si yo la adoraba Porque se me fue, sabiendo que yo la amaba Se me fue, se me fue mi vida, olvidando mis palabras Porque se me fue, sabiendo que yo la amaba Porque se me fue, sabiendo que yo la amaba Se me fue, sabiendo que yo la amaba Se me fue mi vida, olvidando mis palabras Porque se me fue, sabiendo que yo la amaba Se me fue, sabiendo que yo la amaba Se me fue, sabiendo que yo la amaba Si me fue, sabiendo que yo la amaba Se me fue, sabiendo que yo la amaba Sí, 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 va, sí, sí, sí